Somos Chaval TV y El Lobo, un par de aventureros de buen corazón, y hoy vamos juntos a expirar para ayudar. Estamos en Venezuela, específicamente en la zona norte del estado Táchira, y hoy vamos a buscar a Arián Yerliz, una niña que necesita de nuestra mano amiga. Y como siempre, preguntando e indagando, fuimos acercándonos, a pesar de la lluvia, a una zona muy humilde, donde a costa de todo reside gente buena, sencilla, y que guapea en estos tiempos difíciles. Conocimos primeramente a la mamá de Arián Yerliz, uno de sus familiares había llamado a mi programa de radio, y fue quien me contó sobre el caso. Nos explicó bien cuál era la condición que impide que nuestra amiguita de 5 años pueda caminar, como el resto de los niños de su edad. Nos encantó conocerla, Arián Yerliz. Es una niña súper inteligente, bella, con una inocencia que va más allá de lo que acostumbramos a ver en los niños de su edad. Es tierna, con una mirada hermosa y una familia guerrera. Su papá estaba trabajando, su mamá viendo por ella, sus hermanos, con ganas de salir adelante, así como somos los venezolanos, echados para adelante. Arián Yerliz necesita dos cosas puntuales. La primera de ellas es una silla de ruedas, ya que, me disculpan lo crudo de la palabra, pero se desplaza literalmente arrastrándose por el piso de su casa. Y además de esto, la evaluación de un neurocirujano pediatra. Estamos seguros que va a ver este video, gracias a que ustedes lo van a compartir y va a aparecer como un ángel de Dios. Tenemos la fe de que a través de este material audiovisual, podemos tocar las fibras de personas de buen corazón, que nos permitan cumplir este objetivo y poderle brindar a nuestra nueva amiguita un poquito de tranquilidad en su calidad de vida. Y estamos seguros que junto a ustedes, lo vamos a lograr. ¡Gracias! ¡Gracias!